Soy Javier Marías, escribo novelas y también traduzco de vez en cuando y hago columnas de opinión. No, no me voy a defender de semejante acusación. No lo soy y me parece tan absurda la acusación que no vale la pena. Todo el mundo puede opinar lo que quiera y no hay más que encajarlo, pero no es cuestión de que uno rebata lo que se dice de uno mismo. Sí, soy feminista, como prácticamente toda la población razonable desde hace muchos años. No, no solo, tengo muchos artículos que no hablo, que no critico nada, evocativos, o en que cuento anécdotas, o en que he contado, por ejemplo, la adquisición de unas figuritas a lo largo de los años en Londres, a veces incluso he incluido un poema que he traducido en un artículo, pero bueno, la verdad es que yo creo que hoy en día hay bastantes motivos de descontento y también hay ocasiones en las cuales, pues, critico lo que me parece mal. Empieza a ser lo que está haciendo en los últimos tiempos. Hemos pasado, curiosamente, de aquella estupidez de toda opinión no es respetable, era una estupidez porque no todas las opiniones, lo que es respetable es que se puedan emitir las opiniones, pero no todas son respetables, a no tolero una opinión que me contraría. Y estamos ahora en eso otro, que es aún peor. Los tontos mandan cada vez más, como dice el título de la última revelación de artículos, cuando los tontos mandan, se llama, y sí, los tontos, bueno, no hay más que mirar hacia Estados Unidos, por ejemplo, por decir, un país muy conspicuo, ¿no? Pero efectivamente, sí, y una de las cosas que a mí más me llama la atención es que, ante cualquier tontería, casi nadie dice ya, esto es una majadería, no ha lugar. Y casi todas prosperan, casi todas tienen éxito. Para mí es un misterio, pero es así. Bueno, supongo que Internet, sí, me imagino que Internet, digo, me imagino porque yo no lo utilizo, pero sé de ello y tiene unas ventajas extraordinarias, también tiene peligros, pero supongo que es un invento extraordinario. No, pero yo además es que la percibo poco, o sea, si usted dice que la tengo, pues será verdad, pero yo ya le digo, precisamente porque no me asomo a las redes sociales, ni las frecuento, ni tengo con qué hacer lo siquiera, pues la verdad es que yo no lo percibo. Me siento tan anónimo y tan conocido como me sentía hace 15 años cuando empecé mis colaboraciones en el país semanal, para nunca. ¡Qué ideas! Bueno, un honor. ¿Zurdo? Sí, muy zurdo. ¡Zurdo!